Muy buenas tardes a todos. Hoy estamos ya a 22 de noviembre de 2020, domingo, espero se encuentren todos mexicanos muy bien y vamos a estar platicando de varios temas que son sumamente importantes. Primero que nada, el presidente Andrés Manuel López Obrador propone el día de hoy en su segundo día de participación en esta conferencia de los líderes de los países más importantes con una economía más importante del mundo, una propuesta muy importante a nivel internacional. ¿Cuál fue la propuesta del presidente? La vamos a estar platicando en este video. Además de esto, también tenemos a un accidente que sucede en la carretera de Matamoros por algunos miembros de Frena que venían en un autobús, una noticia que sorprende y que se hace tendencia en redes sociales. Y además de esto, también el PAN una vez más anda denunciando al doctor Hugo López-Gatell. ¿Qué les parece? Y es que vámonos por partes. Primero que nada, con la noticia de Frena, que es una noticia, pues la verdad es bastante triste que haya sucedido esto. Y como les digo, sucedió el día de hoy en la mañana, a eso de las cinco y media de la mañana, un camión que venía pues ya después de la marcha el día de ayer, estaban regresando. Algunos están diciendo que eran acarreados. Yo la verdad no me quiero meter en ese tema porque sin duda hablar de vidas humanas es muy, muy delicado. Pero esta es la situación muy triste. Lo que sucedió, murieron dos personas, hay 25 lesionados. Y como les digo, se está haciendo tendencia en redes en este momento por esta triste situación. Además de esto, pues muy triste, la verdad, esta noticia. Y pues la teníamos que comentar porque así como hablamos de las cosas malas de Frena, pues esto es una noticia triste y había que compartirla. En otras notas un poco más alentadoras, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy participó en esta conferencia G20 que se hace, ya sabemos, varias veces al año, esta vez de manera virtual. Y qué fue lo que sucedió? El presidente Andrés Manuel dio un mensaje acerca de cómo estaba la situación en nuestro país, cómo se estaba haciendo la recuperación económica. Sin embargo, ya al final de su participación, que duró poco más de siete minutos, el presidente estuvo hablando acerca de una propuesta muy, muy importante que se debe de aplicar en todos los países a nivel internacional. Qué fue lo que dijo? Lo vamos a escuchar. Además, también aclaró muy bien porque a pesar de que no hubo endeudamiento en nuestro país, sí creció la deuda, que fue un tema que los chayoteros estuvieron tocando mucho. Así que vamos a escuchar al presidente porque de verdad este mensaje es muy importante. ...que precipitó la pandemia, afectó la actividad productiva y el crecimiento disminuyó en una proporción sin precedentes en los últimos 90 años. Por ello, aunque no contratamos deuda adicional, la consecuente pérdida de riqueza elevó la deuda pública de nuestro país de 44.8 a 51.1 del PIB nacional. Esto mismo ha sucedido en todo el mundo. La deuda creció a partir de la pandemia en un promedio del 20 por ciento. Y si no abordamos este asunto desde ahora, en el futuro se va a convertir en otra amenaza para la estabilidad económica y al bienestar social. En lo esencial, nuestra propuesta consiste en lo siguiente. Uno, hacer realidad el compromiso de quitar montos de deuda y del pago de servicio de la deuda a naciones pobres del mundo. Dos, garantizar que los países de ingresos medios puedan tener acceso a créditos con tasas de interés equivalentes a las que están vigentes en países desarrollados. Agradezco a todas, a todos ustedes su atención y estoy seguro que la cooperación y la ayuda mutua permitirá a todas las naciones superar este doloroso periodo. Espero que seamos capaces de dejar en la historia un ejemplo de cómo hacer frente a una amenaza sanitaria mundial y a una grave crisis económica mediante la aplicación del principio de la fraternidad universal. Muchas gracias. 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 Bueno mi gente. Esta es toda la información que les quería compartir. Yo soy Greti de las Internacionales. Les mando un beso muy muy grande. Que tengan un excelente domingo. Ya saben en el video de más tardecito voy a andar mandando algunos saludos. Un saludo también muy especial a la gente que me ve desde el Facebook de Campechaniando y a mis consentidos de YouTube. Que tengan un excelente domingo y nos estaremos viendo más tarde con mucha más información. Bye bye.